Yo me voy, claro, ya no... Resto. Arranquen, 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 arranquen. Sí, sí, yo me voy resto, eh. Ojo, Jin, ojo, Jin, ojo, Jin. Tres, dos, uno, ya. Yo les digo para dónde salió. Para atrás de la caldera. Normal, salió normal. Sí, salió normal. Me queda doblado. Bueno, creo que llevo uno tras mío, eh. A ver, a ver, a ver. Que no pasé raspando la casa. Eso es más feo. Yo me he llevado un nivel largo, eh. Bueno, Raul va a tercero, pues yo voy segundo. Yo lo estoy un burro de mierda. Un burro de mierda. Es que estos pedronos están puestos para la hostia, tío. Sí. Ya. Bueno, ¿dónde está el de...? Oye, otra cena, ¿dónde está? ¿Cómo vais? Yo voy... Atrás lo tengo, a lejos, tío. Yo voy último. El último vas, tío. Sí, porque salió para... Pero me he llevado uno. Están apretando el culo que no haya pedronos. ¿Y si se esperan? ¿Y si se esperan? Venga, vamos a esperarnos. Estaba por ahí. Había sido arriba. Sí, sí, sí. Ahí llega la mitad. Sí, sí, yo estoy aquí, 200 metros. ¿Nos esperamos? Te equivocó, José. Sí, 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 sí. Pero ¿quién va a ganar? ¿Quién viene? ¿Quién es el cuarto? El nivel 10. Yo soy, yo soy, yo soy el cuarto. A la derecha, ¿quién viene? ¿Quién viene, tío? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahí viene uno abajo, tío. No sé qué es. ¡Ah, de acá! ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿quién viene, tío? ¡Ah! 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 Es que no se veía, tío. Digo, ¿quién es quién? Yo sí lo vi, yo sí lo vi. ¡Ah! 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 Ese killer no sé qué. ¡Ah! Buah, un tal cubo. ¡Ah! Me cago en tu puta madre. Boli, tú y yo, tío, tenemos que salir bien, ¿eh? Sí. Aquí lo tenemos, el rubio y yo. ¡Tire, tire, tire! ¡Seis, cinco, cuatro! ¡Venga, Rubio! Lo tengo imparado, lo tengo imparado. ¡Uno! ¡Ya! Se mira, se mira, se tira. Vale, bien. ¿Se le salió, eh? Sí, 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 sí. Buena, buena, buena. El otro se ha ido, el otro se ha ido. Cuidado con las carpas. Con las carpas. Hey, supercarpas de tal que te frenan. Sí. La gente por la izquierda, eh. Tened cuidado. Sí. Ahí va un nivel 10. Ahí va un RS 200. Seguro los pilla, eh. ¿Pero vais primero, alguno de vosotros? Yo voy segundo. Yo voy primero. Vale, vale. Ay, la putada esta. Creo que me metí, man. ¿Y tú por dónde salís mucho más? ¿Por dónde? ¿Por dónde salieron estos? Voy de primero ahorita. ¿Gano yo o espero alguien? Gane el que llegue. Como vea esta gente, yo no voy a ganar. Sí, gana tú. Yo voy tercero. Si ves que… Porque por ahí viene el RS 200 y nos va a pasar por el lado también. Va uno por la izquierda toda hostia, eh. Entra tú, Euristomar, que va uno por la izquierda, tío. Es el RS 200. Es el RS 200. Entra, entra tú. Entra tú. Ya voy tercero. Yo vi cuarto. Llega. Yo creo que entró él, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que había uno, macho, por la carretera. Hostias, tío. Sí, era el RS 200. Sí, era el RS. Me pasó al lado. Buah, pues entonces vaya cojones, macho. Nadie dice nada. El tomado se escucha. Alejo tampoco. Siete, seis, cinco… Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo se armaba? Es que no eliminó. Vale. No ha salido. Joder. Ha salido hacia la caldera, tío. Joder, no me jodas, tío. Y voy con la cheroqui de los cojones. Está joder, tío. Me cago en la cheroqui y en la madre que parió la cheroqui, tío. En el inventor de la cheroqui, el que le puso el nivel nueve a la puta cheroqui esta de mierda, tío. Nivel nueve… Debería ser nivel cinco, por ahí. Nivel nueve… Cinco no, como siete. Es que no tiene velocidad. No sé… Es muy parecido a una Cayenne. Sí, y el Audi RC7 tiene velocidad de nivel ocho. No, ocho no. A la vez que… Ocho también, pues, sí. No, porque a un Audi RC7 nunca le gana un murciélago. Un GTR. No lo he ganado. No, pero claro… Haciendo velocidad… En velocidad, pues, no. Pero escucha… ¿Hay alguien jugando conmigo, tío? Cualquiera. Cualquiera. Pero… Claro, macho. Que os calláis, tío. Digo, yo no sé si estoy solo. ¿Hay alguien? Yo voy detrás, soy yo. Ah, pero estás tú, Alejo. Va a ganar un Filipitos, vas a ver. Vale, va a ser hora de… De cambiar. Un reto que gané yo, pero no me dio la victoria. O sea, gané, pero… Pero le dio la victoria al otro. Yo tenía el Ariel y era el RC7 y… Qué asco, tío. Me empuje… ¿Están en modo cagón o qué? Sí, 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 sí. Para arriba, para detrás de la caldera. Ok, ya lo vi. Ahí vamos tres, somos nosotros. Escucha, estamos en la carretera de Guanajuato. Sí, sí. ¿Sois vosotros, no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La carretera que está ahí adelante, cambiémoslo para atrás de la caldera. Vale, ¿hacia dónde la cambiamos entonces? Está bordeando la caldera esa carretera. Vale, vale, vamos. Pues venga, vamos. Venga, vamos. Nos va a salir la de… La de Guanajuato. La de Guanajuato. La de Guanajuato, la del festival. Claro, si por eso estaba yo ahí. Digo, la cambiamos directamente para atrás. Sí, también. Cara a cara completado. Preparaos para el enfrentamiento final. Por esta de acá, por esta de acá. El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. Se ubica a ustedes, ¿no? Aquí. Esta misma de acá. Está aquí adelante. Eh, los niveles bajos. Los niveles bajos para delante. Que salga el primero, que salga el otro. Sí, los niveles tres. Los niveles tres que salgan primero. Cuidado con la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. No, yo vi entero, pero voy a salir en el segundo, tres. Siguiendo final en tres, dos, uno, ya. No, no se sabe. No, una mierda ha salido, tío. Joder. Qué cagada. Eh, el lag, ¿eh? El lag. El lag ha cagado. Joder, macho. Ha sido buenísimo, macho. Hostias, tío. Con el pantalón, ¿eh? A ver si puede llegar alguien. Pero a mí una vez me salió bonita, porque quedé solo y estaba con un nivel bajo. Todos los demás eran. Nivel 10, igual. Claro, es que esto es para cambiarlo de… Que somos nueve pilotos, creo que no se puede. Es verdad, es que no nos fijamos nunca, macho. Tiene que haber una media de cinco pilotos. Bueno, yo la he cambiado con siete y ocho pilotos, ¿eh? Yo ahí, con diez y con dos. Claro. Nosotros juntos lo hemos cambiado con más peña, ¿eh? Sí, pero… Yo creo que hay más probabilidades cuando son niveles bajos. Claro, si hay niveles altos se tienen que ir, Miguel. Y los otros cambiarlas. Joder. Joder. El árbol, el árbol, macho. El árbol. Qué gusto de árbol. Qué bien criado está, tío. Y qué gordito, macho. Se ve. Joder, tío. Yo voy con el mismo a Lucifer. Yo voy con el mismo a Lucifer. Joder. No nos ha dado tiempo ni pasar el punte, tío. El… El pantano. Jajaja. Vamos, rubio. Que nos vamos a comer un mojón. Más grande que el punte, ¿eh? Vamos a ver, macho. Vamos a ver, macho. Vamos a ver, macho. Qué gracioso, tío. Se lo hemos cambiado a los demás. Vamos a ver. Espere, yo quiero llegar. Oye, yo voy a esperarlo usted. Ayer sigue en la meta. No, no entres a lejos, no entres. A lejos. ¿A otro? ¿Quién viene atrás? No, yo vengo. Hay un nivel 7 que va a entrar una… Ganó a lejos. Ah, a lejos. Era mía, era mía, esa era mía. No le ganó a ninguna otra. En verdad, en verdad, era nuestra. Sí. Sí. ¿Cómo? La hemos cambiado nosotros hacia el este, tío. Lo que pasa es que íbamos con niveles 5. No, yo iba a ganar, pero esperando ahí… Como le penjan de dice mucho, ganó a lejos ahí. Pero yo la había ganado yo. Vamos, rubio. Moralmente hemos ganado nosotros. Sí, 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 sí. Estoy aquí en la meta, no entres. No, no, no puedo, no puedo. Voy frenado, voy frenado, voy frenado, voy frenado. Joder, macho. ¿En qué consistía esto? ¿En esperarnos todos? Joder. Joder.